Buenos días, señorías. Comenzamos la sesión plenaria número 23, guardando silencio en primer lugar, de 25 de abril del 2024. El orden del día de esta sesión plenaria está publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura número 188, de 23 de abril del 2024. Bien, comenzamos con el primer punto del orden del día, son las preguntas a la presidenta de la Junta de Extremadura. Y la primera pregunta está formulada por la señora de Miguel Pérez. Su señoría tiene la palabra. Buenos días, señorías. Me gustaría empezar por mostrar todas nuestras solidaridades de Unidas por Extremadura con el presidente Sánchez y decir que la democracia no puede verse debilitada. Guardamos silencio desde el primer segundo de este pleno. No debería verse debilitada por bulos, desinformaciones y acoso personal a quienes nos dedicamos a la política y a nuestros familiares. Señora Guardiola, mi pregunta hoy es ¿cuáles han sido los objetivos de su viaje a Bruselas? Gracias, señora de Miguel. Para su respuesta tiene la palabra la señora presidenta de la Junta de Extremadura. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Mire, señora de Miguel, los objetivos de mi viaje a Bruselas han sido defender a los extremeños y dar respuesta a sus reivindicaciones y a sus expectativas. E imagino que usted no tendrá nada en contra de que una presidenta vaya a defender a su tierra en aquellas instituciones donde se toman las decisiones más importantes. Mire, en Bruselas hemos abordado asuntos tan relevantes como el proyecto de regadío tierra de barro para un replanteamiento de su posición y de su financiación, con el compromiso del comisario de Agricultura de tratar este asunto con el de medioambiente para desbloquearlo. También hemos abordado las reivindicaciones de los agricultores, obteniendo el compromiso de la simplificación de la PAC y de los requisitos medioambientales. Y más allá de nuestro campo, hemos defendido la importancia que tiene la inclusión del tren Ruta de la Plata dentro de la red básica ampliada para su ejecución en el año 2040, un empeño que no pienso abandonar por mucho que el Gobierno de Sánchez quiera seguir castigando a Extremadura. Y, por supuesto, señora Miguel, trasladamos nuestra gran preocupación por el cierre de Almaraz, por la implicación, por el impacto negativo que tiene en Campo Arañuelo, por la destrucción de más de cuatro mil puestos de trabajo y porque nuestra política energética no puede ir en dirección absolutamente contraria a la del resto de Europa, por la obstinación del señor Sánchez. Mire, tenemos agenda europea, por supuesto, y váyanse acostumbrando a ello, porque los tiempos han cambiado y parte de nuestro futuro se decide en Europa. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora de Miguel. Pues, señora Guardiola, siento decirle que la imagen que ha dado usted no es la imagen de una presidenta que va a Bruselas a exigir compromisos por parte de los responsables de la Unión Europea. Ha sido más la imagen de una presidenta que va a hacer campaña mediática, que va a hacer propaganda, porque ¿cuántos compromisos se ha traído usted de Bruselas, señora Guardiola? Ninguno, ni un compromiso. Nos ha recordado a cuando la señora Ayuso iba a Nueva York a dar ruedas de prensa a Telemadrid, purita campaña promocional. Usted va a Bruselas, además, y se entrevista con personas cuya competencia no es precisamente clave para lograr los objetivos o los compromisos que usted se había marcado. Pero a usted eso le ha importado poco. La hemos visto, eso sí, en una foto de pasillo, como usted bien ha dicho, con el comisario de Agricultura, con el que ya se reunió el señor Higuero, porque además comparten ideología. Un señor que, precisamente, no es clave para el regadío de tierra de barros, porque donde está el kit de la cuestión, y usted lo ha dicho, es en medioambiente. Usted repite el mismo trampantojo que el señor Higuero, porque el titular no le ha quedado del todo mal. Y, señora Guardiola, estaría bien que con dinero público se va usted a Bruselas, tuviera reuniones que sean fructíferas, que arranquen compromisos. Porque reunirse con la directora de Políticas Energéticas, la Comisión Europea, para decirle que hay que prorrogar la agonía de Almaraz, es un poco inútil cuando esta señora ni pincha ni corta en esa decisión, que es una decisión del Gobierno de España. ¿Está usted pidiendo que esa decisión la tome Europa? ¿Está usted pidiendo que nos intervenga Europa? Ese es el intervencionismo que a ustedes les gusta. Me hace gracia que, además, usted pusiera como excusa que estamos defendiendo la soberanía energética de España, cuando las empresas dueñas de Almaraz, señora Guardiola, tienen casi de todo menos capital español. Endesa, el 70% es de una empresa pública italiana. Naturgy, seguramente que acabe en manos de los Emiratos Árabes. Pero para usted, defender en los intereses económicos de estas multinacionales es defender la soberanía de nuestro país, ¿verdad? No, señora Guardiola. Usted debería haber ido a Bruselas a exigir que estas empresas empiecen por pagar impuestos aquí, donde hacen riqueza. Dejen de boicotear, por ejemplo, se me ocurre, el autoconsumo de familias y empresas extremeñas, a las que no dejan conectarse a la red, a pesar de haber hecho las inversiones. Usted debería de haber ido a Bruselas a exigir que la transición ecológica no pueda convertir a Extremadura en una enorme mila a cielo abierto. Proyectos mineros que nos condenan a no tener futuro. Señora Guardiola, usted ha ido a Bruselas a defender más regadíos, más nucleares y que el dinero que debería venir para el ferrocarril, para el tren, se utilice en más carreteras. Su proyecto de Extremadura, señora Guardiola, se parece más a la Extremadura de los años 90, una Extremadura con recetas del pasado en blanco y negro. ¿Sabe qué le falta, señora Guardiola? Defender los casinos y ya hubiera tenido usted el combo perfecto, la Extremadura del señor Gil y Gil. Ha perdido usted, señora Guardiola, una gran oportunidad de defender una Extremadura del futuro, una Extremadura con enormes potencialidades, con un futuro ilusionante y, sobre todo, con unas necesidades reales. Muchas gracias. Gracias, señora De Miguel. Señora presidenta, su turno. Muchas gracias, presidenta. Señora De Miguel, cuando usted sea la presidenta de la Junta, vaya a Bruselas a lo que le dé la gana. Yo voy a defender a los extremenos. Mire, debo recordarle que la Junta de Extremadura recibe más de 1.300 millones de fondos europeos. Ir a Bruselas no es ningún capricho, es la obligación de cualquier presidente autonómico y Extremadura es profundamente europeísta y también aportamos y exponemos lo que los extremeños hacemos por Europa. Mire, el progreso y el bienestar social se defienden cada día y, por eso, en mi intervención en el Pleno del Comité de las Regiones pude poner el foco en la responsabilidad que tenemos los gobiernos locales, los gobiernos regionales para garantizar los derechos de la infancia y de ahí nuestra prioridad para apoyar a las familias de acogida y de que reciban mayores aportaciones económicas. También hemos puesto de relieve un trabajo de posicionamiento internacional de Extremadura que ha abanderado con mucha profesionalidad la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste, un trabajo que ha tenido su fruto y por eso hemos podido recoger en Amberes el sello de patrimonio europeo que nos ha concedido la Comisión Europea. He desgranado mi agenda, le he contado los temas que hemos tratado allí, los acuerdos que he traído y lo hago de verdad con transparencia, con lealtad institucional y con rigor. Mi modelo es el constitucionalismo europeo. Señora De Miguel, ¿cuál es el suyo? ¿Los populismos latinoamericanos? Mire, defendemos la energía limpia, el empleo, la competitividad, el progreso de Extremadura y usted lo que defiende es un modelo económico improductivo que ha llevado a la quiebra a los países más ricos. Mire, anteponer sus prejuicios, sus dogmas y sus pancartas al interés real de los extremeños no aportan nada a Extremadura. Almaraz es segura y debe continuar produciendo energía y produciendo riqueza. Y mientras nosotros defendemos miles de empleos de calidad, usted y su partido brindarían por el desmantelamiento de Almaraz. Y yo también recuerdo el último viaje que hizo la señora Montero y su equipo, todas de su partido, haciéndose selfies en Times Square en Nueva York. Lo recuerdo perfectamente y recuerdo que apenas unos meses después los violadores estaban saliendo de la cárcel por la vergonzosa ley del solo sí es sí. Mire, señora De Miguel, hay viajes y viajes. Algunas trabajamos con seriedad. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.